Estimados ubercianos Yo sé que tú eres todo un profesional Entonces tal vez esto ya no te va a servir a ti Si le puedes sacar provecho O poderlo compartir para que otros ubercianos Se ayude, bueno pues aquí está Te ha pasado aquellas veces que ves a tu cuenta Y parece un reporte que dice Mi coche huele feo O que te dice, te sugerimos que manejes Más despacio Los usuarios prefieren más La seguridad que la velocidad Así te ha pasado Yo creo que a todos nos ha pasado Que la carrería del coche está Muy fea, que mi conductor Está muy feo Y cosas como esas que nos reportan Pues no te preocupes amigo porque ahora en este video vamos a ver Cómo poderle sacar provecho a todos esos reportes Y que ya no te sigan Llegando por estar dando tu trabajo tan profesional Tú quédate con lo bueno que haces en tu trabajo De lo que ofreces, de lo que puedes dar Y olvídate de todos esos comentarios que no te deben de afectar Siempre y cuando estés dando un servicio de calidad La plataforma nos da información Y ahora para nosotros es vital Este es un pequeño truco que la verdad yo utilizo Y puedan estar evitando todos esos reportes Y malas calificaciones que nos pueden otorgar los usuarios Una herramienta mucho, muy importante para nosotros Si la sabemos utilizar Entonces ahora aprendamos a utilizar esta herramienta Que nos da para nuestro uso Vamos a checarlo Analicen Este es un viaje que la plataforma nos envió Y si ustedes se dan cuenta Bueno aquí tenemos la información del usuario como tal Esta es la herramienta importante que nos da Si ustedes se fijan en esta orillita de aquí de arriba Nos dice la calificación del usuario como tal Esta calificación prácticamente a nosotros nos dicta Que tan problemático o tan buena onda es el usuario Esta calificación a nosotros nos refiere Yo así la utilizo Como me debo de comportar con el usuario Si yo veo que tiene una calificación alta el usuario Pues prácticamente la tiene porque se la ha ganado Si es un usuario nuevo prácticamente Bueno lo puedes amoldar y puedes ir conociendo La forma en que debes de tratarlo Si tiene una calificación muy baja Aguas con este usuario Porque es un usuario que está calificado O está tachado Por la gran mayoría de todos los conductores Como un usuario problema Ya sea que azota las puertas Es jangón Exige mucho Quiere que vaya muy rápido En todas estas situaciones la calificación te lo dice Entonces para que no vivas en un problema Entonces aprende a utilizarlo Yo cuando veo que es una calificación muy baja En lo personal lo chiqueo de más al usuario Porque no voy a permitir caer en su juego Darle gusto y que me ponga una mala calificación Solo porque él quiere vivir de una forma nefasta O tóxica que no me va a contagiar a mí Entonces le doy por su lado Yo veo que la calificación es prácticamente mala La que él tiene Entonces lo chiqueo No me arrastro Lo chiqueo Es diferente Le ofrezco a lo mejor lo que él está buscando Y que lo que está buscando Pues simplemente se lo pregunto Sencillo Si yo veo que el usuario tiene una calificación elevada Pues prácticamente el usuario Le gusta platicar Le gusta cotorrear Le gusta ir echando relajo arriba del coche Y también obviamente Pues a ti te va a poner una buena calificación Si tú ves una mala calificación En el viaje que te están mandando Ten cuidado Seguramente Si no haces algo bien Este usuario te va a poner una mala calificación Y te va a poner un reporte Ahí es donde debes aprovechar esta herramienta Para que te comportes según la situación En la que estás viviendo Dando tu servicio Ya vamos a ver De qué otra forma puedes obtener buenas calificaciones Y cómo exigir tu calificación Recuerda que también todos estos comentarios Y todos estos reportes También nos sirven a nuestra comunidad ¿Por qué nos sirven? Porque nos recuerda Que es lo que tenemos que hacer Bueno si tú sientes que estás dando un servicio No te los tomes tan al pecho Y tampoco a personal Entonces Uberciano Ahora ya sabes que es lo que tienes que hacer Un Uber saludo A todos nuestros amigos de León De parte de nuestro amigo Penny que está inscrito en el grupo Y también a todos A todos nuestros amigos De Puebla Y desde aquí Desde Guadalajara Con mucho gusto Hasta allá se los mandamos Cuídense mucho Ubercianos Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!